¿Cómo estás? Bien, 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 muy bien. ¿Por qué crees que genera tanta conmoción el caso de esta chica? Bueno, ha tomado una dimensión realmente escalofriante el tema, ¿no? Creo que el clamor, cuando uno se pone a ver la dimensión del acontecimiento, porque no sea habitual, esto también que vos lo digas, ¿viste? Porque la marginalidad, la marginalidad extrema, la pobreza extrema, lleva a estas cuestiones, claramente uno no puede sustraerse su rol de padre, ¿no? El pensar lo que puede significar esa criatura que al través del sueño de una bicicleta nueva o una bicicleta mejor que la que tenía puede estar pasando un momento terrible. Pero bueno, yo comparto, comparto con Luca, o sea, nada se presupone que este tipo debe tener una logística que le permita evadir el rastrillaje de equipos especializados de la policía. Pero voy a algo más profundo que trasciende el caso. Se llenan la boca hablando de Estado presente, el Estado te cuida, en general hablo, no de este gobierno. Y vos ves que hay un montón de mayas en la Argentina, que el 75% de los chicos son pobres en la Argentina. ¿No es preocupante eso? Y claro que es preocupante. Y por eso digo que el Estado se sonroja y se moviliza ahora, pero mientras están buscando seguramente hay un montón de mayas ahí abajo de los puentes, ahí cartoneando, ahí cirujeando, que son parte de la mano de obra barata de la Argentina, que se ha incrementado. Esto es normal. Yo te digo, yo si te cuento la realidad de mi ciudad, que la conozco, la gobernela la conozco como la palma de mi mano, lo que ha crecido, la marginalidad no tiene... Yo hay barrios que yo no conozco. Mirá que conozco la ciudad de Córdoba como ninguno. Ha crecido la marginalidad en el Gran Córdoba y todo este tipo de actividad, de cartoneo, de cirujeo, de gente que vive de burgar en la basura. Y cuando digo gente, te hablo que probablemente muy poco superen los 25, 30 años de edad, ¿no? Y de ahí para abajo no hay piso. ¿Y a qué se debe eso, Luis? Perdón. Pero vemos que la asistencia sigue creciendo, digamos, desde el Estado a personas vulnerables, viene creciendo todos los años, todos los años, cada vez más, y sin embargo la marginalidad es cada vez mayor. Pero, digo, ¿dónde está el ejemplo? Hay un fracaso absoluto de parte del Estado. La asistencia también, ¿viste? O sea, esa asistencia no se traslada en mejor salud, no se traslada en mejor alimentación, no se traslada en lugares más confortables para poder vivir, una asistencia que le permite a los tipos, ¿viste? Ya tenemos casi dos generaciones de argentinos que no saben lo que es laburar, ¿viste? Entonces esa asistencia, con todo respeto lo digo, si alguien cree que eso es justicia social y por eso se rasga la vestidura y dice que son peronistas, yo digo... ¿Los planes, y vos? Sí, claro, claramente, claramente. Es un tema que no tiene ningún tipo de control, no hay nada, el Estado no está, no hay ninguna contraprestación, no hay ninguna obligación, no hay ninguna cosa, ¿viste? Hasta te está mal visto que vuelva el pila, que te devuelva en alguna manera, ¿viste? Que decís, bueno, a ver cómo lo hacemos. Yo he administrado planes sociales, a ver, quiero decir, he sido intendente después del 2003, la Córdoba, cuando era un caos Córdoba. Sí, pero en algún momento no comenzó, ¿cómo me lo devolvés a esto? Que no había otra que los planes sociales, que eso no se podía tocar. Pero ¿cómo me lo devolvés? ¿Cómo generar una cuestión donde el tipo también se sienta útil, donde vos también puedas incorporarlo, donde vos también puedas...? Pero, pará, ¿por qué es tan difícil, Luis? Porque el macrismo, al contrario, en vez de haber disminuido los planes sociales, los hizo crecer. No es un tema del peronismo, obviamente. No, por supuesto. No, un tema de no entender la realidad. Algunos porque los quieren tanto que los multiplican, como decía recién Eduardo, y es absolutamente cierto. Y otros porque no se quieren involucrar en el quilombo y dejan claramente a los gerentes de la pobreza manejando la cuestión. Eso fue nuestra situación. Es un tema que yo me he hartado de decirlo. Y dije, ese sector, porque cuando nosotros ganamos, arrasamos también en los barrios más marginales de Córdoba. Arrasamos en esos barrios. Digo, ganamos, no podíamos contar los votos, la cantidad era increíble, ya lo contás, ni te lo pesábamos. No nos contés el pedo. Total, acá contás cuántos kilos son y ya sabemos cuánto más o menos tenemos. Todos los barrios pobres ganan. ¿Por qué? Porque esa gente también nos da una cuota de esperanza y me van a sacar el negro que me manotea el plan. Porque no es que el plan le llegue completo. Porque todos estos tipos tienen a cambio prestaciones. Tienen que ir a la movilización, tienen que ir a la marcha, tienen que hacer esto. Son 10 lucas, 3 quedan en el bolso, 3 quedan para la cooperativa, 3 quedan para el tipo que maneja la cuestión. ¿Vos crees que...? Esa gente tenía esperanza que nosotros le íbamos a poner otros interlocutores. Esto lo hablamos mucho con Johnny. Mientras estamos describiendo estos problemas, los políticos hablan de Horno, Geminiani, Eslocar, el Consejo de la Magistratura. Hay dos argentinas, ¿no? Totalmente. Uno de los problemas que tiene la gente y otro de lo que hablan los políticos. ¿Ya se perdió la esperanza de que se resuelvan esos problemas? ¿Los cotidianos? ¿La inflación, la inseguridad, la vida basada en planes sociales? Yo soy lo que sostengo que la agenda de la gente pasa por otro lado. A mí no me para. Mirá que yo tengo un doctorado en negro y a mí los negros no me paran para preguntarme Che, juez, la verdad que Máximo va a ser presidente del PJ. Che, ¿cómo es esta cuestión de...? Che, ¿cómo es lo de Horno? Contame lo de Horno. Contame el Soria. ¿Cómo es Horno? La gente está en bola. La gente tiene problemas. La gente tiene miedo de morirse, loco, en serio. El tema es la vacuna, Johnny. Te lo dije la vez pasada. Es el acto más denigrante de la vuelta a la democracia. En el interior, ustedes no hablan, no lo comentan, pero en el interior ha hecho un festival vacunando a pibes, amigos, novias, familiares. Es un desastre. Entonces, la única herramienta que vos tenías para afrontar la pandemia. Ahora se viene la segunda ola de la vacuna y ese plan de vacunación lo hicieron mierda. Martín Soria, ministro, ¿qué significa para vos como abogado? Ah, es un primer paso para avanzar lo que no pudieron hacer en 14 meses. En eso asignarle coherencia, Cristina, que no sea un tema de la agenda, en eso asignarle coherencia. La mina es coherente, tiene un problema, tiene una obsesión y va a avanzar en ese tema. Cristina volvió para eso, decís vos. Y sí, Soria es un tipo que va a ir un poco más adelante que Lozardo, que es más corajudo, que como no conoce y no es de acá, va a chocar con más ímpetu Comodoro Pi y va a pedir cosas como la corte. Pero el inicio de un plan que realmente vos vas a alcanzar a ver si se materializa o no en las elecciones de octubre. Si los tipos tienen una mayoría parlamentaria ese plan se concreta. Si no lo logran, bueno, pero Soria claramente es un avance de Cristina mucho más recargado que Lozardo, claramente. Está mucho más dispuesto, es mucho más osado y está más predispuesto a hacer lo que Cristina pide que lo que... ¿Y Alberto qué le pasó? ¿Por qué entregó el gabinete de esta manera? ¿Entregó a su dama? Digo, a Lozardo, su socio, también es coherente, Alberto. Por lo que acabas de pasar. Nosotros cuando vos lo escuchás, Alberto, te dan ganas de tenerlo como presidente cuando vos lo escuchás lo que decías. Claro. El Alberto Racional. A Shekil. Claro. A Shekil y Haid. Bueno, cuando vos lo escuchás decir a este tipo, loco, bueno, ¿qué le pasó? No sé. Capaz que el poder, viste, que es un gran afrodisíaco, los obyugó de tal manera que el tipo claudicó en todas sus ideas que no eran malas. Te digo que lo conozco, Alberto, el jefe de gabinete cuando yo era intendente. ¿Qué le pasó? Bueno, el deberá explicarlo él, seguramente con algún psicólogo, pero no, no, no. En eso es coherente, el tipo abandonó todas las ideas que tenía, todas las, algunas que eran interesantes, algunas que realmente eran para profundizar, las abandonó a todas, absolutamente todas, así que cómo no va a entregar, va a ir entregando Reina, Pione, Alfil, lo va a ir haciendo uno por uno porque claramente es parte del compromiso que asumió, ¿no? Bueno, te hago la última y ya lo sumo a Martín a la mesa previo a hablar con Roberto de Baguio. El futuro de Cambiemos es este que tengo acá, a ver, señor director, este, a ver si lo podemos ver. Dale tiempo, pero bueno, es el libro de Másquez. Todo el tiempo del mundo. El libro de Másquez. Mauricio Magri, ahí está, Mauricio Magri. El futuro de Cambiemos es este hombre o es Rodríguez Larreta o es Martín Lustó que está ahí. Es el primer tiempo, nos queda todo el segundo tiempo y el recupero que nunca son menos de cinco. No, yo no sé, mira, nosotros tenemos que dar un debate importante, yo te vuelvo a repetir este concepto, si nosotros no hacemos una autocrítica profunda y seria que nuestros errores permitieron que volviera lo peor del peronismo al gobierno sin ninguna autocrítica, estamos jodidos. Si el quinerismo hoy gobierna y gobierna con semejante nivel de irracionalidad porque nosotros no fuimos y defraudamos de una manera importante, eso lo tenemos que hacer porque si no vamos a partir de que como estos tipos son horribles, cualquier poquito de cosas que hagamos ya somos mejores. Yo en esto prefiero demorar el tiempo que tengamos que demorar pero reconocer que nos equivocamos en un montón de cosas. Ese fue el error 2019. ¿Tiene un segundo tiempo? Pues te escapaste por la tangente. No, 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 te voy a contestar y creo que un día te lo dije, estaba en Ecuador comiendo con Durán Barba y le digo no, estos tipos van a volver, no, van a volver, no, no vuelvan más, están muertos, no, Jaime, estos tipos van a volver, van a volver porque las cosas estamos haciendo mal. No es que, mirá, no es que nadie muere en la víspera decía Menem, ¿te acordás? Bueno, nadie se muere en la víspera, yo no subestimo a nadie. Yo te digo, este es un tema, ahora, si en algún momento la gente nos vuelve a dar un crédito, nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque claramente después no podemos hacer lo que hace Alberto Fernández, nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque nosotros le dejamos a este pueblo este gobierno que hoy tiene y entonces nosotros tenemos que hacernos responsables, yo te digo, yo lo vivo como una tragedia el tema porque no tuvimos cintura, porque nos faltaron reflejos, porque nos faltó humildad, porque nos faltó sinceridad, porque nos faltó diálogo, porque nos faltó integración, porque nos faltó debate, bueno, todas esas cosas nos faltaron, entonces, ojalá lo tengamos en el segundo tiempo y en el recuperado, pero ojalá lo tengamos, porque si no, la verdad, no sé para qué queremos ganar un partido.